Con una feria de platos que ya hay cualquier cantidad de cosas reservadas, así que no sé, cuando termine la celebración eucarística, no sé si va a quedar algo. Pero bien, contentos, la verdad que contentos. ¿Quiénes fueron los responsables de realizar estos platos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Mirá, a través de la catequesis, las mamás de catequesis ayudaron de segundo y tercer año, y bueno, acá estamos esperando. Qué bueno que haya participación de gran parte de la comunidad religiosa, porque se comprometen en tratar de que queden algunos pesos para la institución, habida cuenta que los gastos son muchos a veces. Sí, 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 la verdad que sí. Pero bueno, es una pequeña colaboración de toda la comunidad y que quede para el templo. Silvia, hablábamos días pasados junto a Carlos Tempo a propósito de las tareas que vienen realizando. Pero siempre son importantes y el sostenimiento de un edificio no tan antiguo, pero sí tan grande, demanda sus costos. Sí, exactamente. Pero bueno, gracias a la colaboración, como te dijimos el otro día, de todo el pueblo, de la comuna, está lo que vos ves. Y bueno, dentro de poco vamos a ir a darte una noticia. Vamos por más, Freddy. Así que bueno, cuando tengamos, vamos a ir a tu radio a comunicarte lo que estamos por lograr. Carlos, ¿tiene gas natural en el templo? Sí, tenemos gas natural y bueno, para el invierno, para los chicos, en Catequesi nada más, la casa y donde se da Catequesi. El templo tiene electricidad y tenemos los calefactores eléctricos. Hay que cuidarlo en estos tiempos. La verdad que sí, la verdad que sí. Porque todos los costos son absorbidos por ustedes. Lógicamente, fíjate la puerta esa, la cambiamos hace poco, el mueble aquel donde estaba atrás tuyo, vamos a poner el televisor con el home para que los chicos puedan ver las cosas de Catequesi y bueno, y todo así, la pintura, la iluminación, todos los arreglos que se pueden hacer es gracias al pueblo y a la comuna de San Carlos Sur. Hoy luce impecable. ¿Le piden algo en particular a la comisión? ¿Dicen, bueno, ahora hay que trabajar en tal o cual proyecto? No, 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 siempre estamos preguntando, pero bueno, estamos siempre colaborando con lo que se necesita, más vale. Hay una serie de asociados que colaboran constantemente, lo decíamos estos días pasados, esto sigue así. ¿Puede ir creciendo o ya llegaron ustedes, estiman, al techo de la cantidad de aportantes que puede haber? No, yo creo que sí, que todo el que se quiera acercar lo puede hacer, como te decíamos el otro día, 5, 10, 15, 20 pesos, todo lo que pueda es para hermosear, seguimos arreglando esto, que pensar que cuando lo comenzaron, mirá si vivieron ahora como está, hace 55 años atrás realmente, un sueño, la verdad que un sueño.